Hola campeón, ¿cómo andas? En este video te voy a mostrar los 4 pasos necesarios que hay que pensar antes de efectuar una jugada en el ajedrez es decir, el proceso de toma de decisión para efectuar una buena jugada en el ajedrez Te aseguro que si seguís estos 4 pasos vas a mejorar notablemente tus resultados en el ajedrez Paso número 1 Tenés que descubrir cuál es la intención de la última jugada de tu rival ¿Qué te amenaza tu rival? ¿Te amenaza el rey? ¿Te amenaza una pieza? ¿Un peón? ¿Ponar una pieza suya en tu territorio simplemente es una jugada de desarrollo? Vos tenés que descubrir cuál es la intención de su última jugada Paso número 2 Si jugara de nuevo tu rival, ¿qué jugada haría? Esto es fundamental y para guiarte tenés que tener en cuenta las jugadas forzadas ¿Cuáles son las jugadas forzadas? ¿Hackes? Captura de alguna de tus piezas y un ataque al rey o alguna de tus piezas Este paso es fundamental Paso número 3 Si vos ves que no hay ninguna amenaza inmediata importante si seguiste los dos pasos anteriores tenés que vos proponer algo ¿Qué tenés que hacer básicamente? Es atacar o eliminar o neutralizar las piezas de tu rival que están en tu territorio En un principio te sugiero que te enfoques en atacar ¿Qué es atacar? Es avanzar las piezas al campo del rival Por ejemplo, si fueras blancas hacia la quinta, sexta, séptima y octava fila Es amenazar algo del rival o capturar una pieza o un peón del rival Para avanzar tus piezas te sugiero que te guides por las casillas débiles y avanzar hacia el centro amenazar algo del rival puedes amenazar al rey un peón o una pieza indefensa o un peón o una pieza en general y bueno, obviamente capturar una pieza o un peón del rival Por último, el paso número 4 Una vez que seguiste los tres pasos anteriores y tenés una idea de qué movimiento hacer ¿Efectuás tu movimiento? No, no y no Gravísimo error Nunca tenés que hacer el movimiento sin seguir este último paso ¿En qué consiste? Es en imaginar la posición resultante con el movimiento que vos querés hacer y evaluar la jugada forzada de tu rival Como vimos, las jugadas forzadas son jaques, capturas de alguna de tus piezas y un ataque al rey o alguna de tus piezas Recién ahí, si vos ves que ninguna de las jugadas forzadas que tiene como respuesta a tu rival al movimiento que vos pensás hacer te perjudica podés tomar la decisión y efectuar la jugada porque probablemente sea una de las mejores jugadas de la posición o como mínimo como mínimo no cometés un error grave Resumiendo Los cuatro pasos necesarios para efectuar una buena jugada a Jerez Descubrir cuál es la intención de la última jugada de tu rival qué te amenaza Dos Si jugara de nuevo a tu rival cuál sería su próxima jugada Pensá más que nada en las jugadas forzadas Tres Si vos ves que no hay ninguna amenaza inmediata importante tenés que atacar o eliminar o neutralizar las piezas de tu rival que están en tu territorio Y cuatro y fundamental es imaginar la posición resultante con el movimiento que querés hacer y evaluar las jugadas forzadas de tu rival Si vos ves que no cometés ningún error importante o no tiene ninguna respuesta forzada que te perjudique tomar rápidamente la decisión Entiendo que estos cuatro pasos pueden ser complicados o difíciles al principio pero con la práctica como todo en el ajedrez lo vas a ir incorporando naturalmente y te va a salir de forma automática créeme Si seguís estos cuatro pasos vas a mejorar notablemente tus resultados en ajedrez Bueno campeón si te gustó este video y querés recibir más consejos y sugerencias para mejorar tu nivel en ajedrez suscríbete a mi canal y te invito a que me hagas preguntas sugerencias, comentarios para saber en qué te puedo ayudar para mejorar tus resultados en ajedrez Campeón te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video